Música Vamos a bailar ese tema señoras y señores Ese tema para que se lo dediques y solamente dile Me quedaron tus malditas cantas de amor Música 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 ¡Gracias! 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 Oye las guitarras, las guitarras perras, los simones, los simones, los simones, los simones. ¿Eh? ¿Son los padres de los cigales? ¿Gran vamos a mi orlega? ¿Por la paz? ¿Qué parte de ese flujo? ¡Ahora! Entre mis manos tengo tus cuajas, que son las nuevas de nuestro mundo. Que no se acompañe con un silencio. ¡Eso es Pachuna! ¡Me llego Maricena! ¡Dónde está mi carro, Pedro! ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? ¡Toy solo de ti me quedan! ¡Apeles sin agarrar! ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? ¡Toy solo de ti me quedan! ¡Apeles sin agarrar! 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 ¡Guitarra! 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 ¡Aveví la monja! ¡Astas a todas las agencias! ¡Aveví la monja! ¡Aveví la monja! ¡Aveví la monja! ¡Solta! ¡Solta! ¡Guitarra!